Y ahora si mis amigos a petición a la banda de San Mateo Guanalá Para mis amigos de Mototaxis Los amigos felicidades en su gran aniversario Iniciamos con uno de los temas que les gusta, que les encanta En esta noche Desde el cumbia El cumbiambero Y esta rola vamos a dedicársela A todos los buenos bailadores que hoy nos están acompañando en esta ocasión Vamos a hablar el tequilazo Cumbia Desde el cumbia Sabroso El cumbiambero Dice Cumbia 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 Sabroso Sabroso Cumbia Y vamos a agarrar para él esta cumbia para toda la banda de Mototaxis Los amigos Vamos a hablar cumbia 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 Vamos a hablar sobre las cumbias Cumbia 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 Cumbia, cumbia, es el chile, ya llegó a la barra de princesa, y yo más carteras presente, de Martina 22, cumbia, lindo barrio Guadalupe, cumbia, Santa María Sacal de Pedelgiana, Pachofano, que ni chile rocha ni chivo, famoso, cumbia, 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 que baile la chinita junior, así, de San José, que hay que ir a olvidarles forever, esta hermosa valencia se pone en armadil, carjito, cumbia, y bosques de Santa Anita, la querida y el mundo así en el Gustavo, Axelito y Golito se los hace, con Perfe, con Perfe, con Perfe, con Perfe, con Perfe, con Perfe, Pachofano, que ni chile rocha 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 ni ch Más para el cuero, el coyote y toda la banda siempre Cumbia, 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 cumbia Esa es la cala exige mi tóxico del sabor De regreso por el buen camino Cumbia, el, el, el más bonito Toda la banda de corazón va bien Llegó el angelito de los ojos bonitos Y toda la banda en Phoenix, Arizona Y toda la banda en Phoenix, Arizona Famoso Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Escúchala Cumbia, cumbia, cumbia Para sonideros o movimientos de ver Abre la puerta señora Cierta de tequila Cierta de tequila, señor Que mi tóxico Maldita se las 11 Hace quedar un favorito Cumbia Cumbia, cumbia Porque todos dicen 3, 2, 1 Yo digo 1, 2 y 3 Extraño es bad Con alaba de nuez La mercancía Abre la puerta señora La chuda de Donados Es pechuga Y comiere la biblia rosa Saludos Ya llegó la pequeña del sabor Llegó mi hermosa dulce... — Amsterdam Cumbia, cumbia, cumbia... Cumbia, cumbia Cumbia Cumbia, cocini, cumbia Ay esta para Lolis y Facky Para eso Su gran amor de Santo Cumbia Salgan corporal Cumbia, cumbia poderosos, sabrosos, bienvenido a casa Jaime Guzmán, para Techistaños van, cumbia, 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 feliz año 2023, donde andes, lo dice Techis, los escenas van contigo, baboso, vamos a bailar para el mundo, toda la primavera de la muerte, cumbia, cumbia, cumbia y el club, y toda la mañana hablamos contigo, eres Luis el para el canito, baboso, cumbia, 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 échale sabor, allá lo vemos, lo vemos en el chico el pack, comisando los misteriosos, que los sabe de mi vieja papá, cumbia, 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 chumbia, y todas las chumbianas de Cumbia, cumbia y firmas , toda la barra igual kommer, el huipo y el hulto, el huncho, con el luchorro la rapa leasis, para whiska, es convi, liconza, con el est catchpi, quiere bunun, la mi Sergeant Brad, la Ratita, ele repairs, el rubro y el vacato, el docision y el morrey y el ratón. ¡Fuerza señora! ¡Para carlitos! ¡Toda la barra de corazón! ¡Mariel! ¡Madre de Bola! ¡Bookie Sabrón! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Pero qué! ¡Venga! ¡Hermosa Jenny! ¡Toda la barra de corazón! ¡Sabroso! ¡Gensan! ¡Dennikoo! Mi tupitos de Santoro, Núritus y Jessy Torres, para mi mamoncita de samba Llegó la zona sur contigo, de mi chula, de chula, de chula La hermosa América, porque es verde, es de fondo Santoro, toda la tierra de la ropa, para amarita Su amor recabila toda la ronda, para mi hermosa lote y negrete Yo quiero brazar, baila la hermosa chica Su amor recabila todo la ronda, que tú eres de chula Sabrosa, baila el fantaboso chiqui Y sabor la cibia, amor El sabor del oso Sabroso, se va la cumbia El tequilazo Eso mis amigos, es así como estamos iniciando